Gracias. 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 Teşekkür ederim. Gracias. 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 Buna dimineața. S-a împlinit. Iachicit. Un an de zile de la Vaile Herculane, in aceasta zi, suntem in doi, sa nu va vina sa credeti. Gracias. 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 Neavrum la piscina Padiși. Dupa cum auziti, eu sunt Ghiorel, pe micul ecran apare ora si data. Asta este party. Este duminica si este o zi de distracție. Am vazut si fete dragute, fribitile. Gracias. Vele! ¡Aquí amai kiri ki, tío, tío, tío. ¡Vamos a ver! No nos estamos en baia de aram. ¡Facemos con la mano! Vamos a ir con la cámara de la fund, porque es una cámara más formada, que no entra en la pared, solo entra en líquida. Esta es la cámara que no se vede. ¡Vamos a ver! Espero que no me caiga, que la última... ¡Vamos a ver! 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 ¡No se vele! ¡No se vele! ¡No se vele! ¡Ja! ¡In el agua! ¡Me hui! ¡Na, ahí! ¡No se vele! ¡Ya! en la tercera parte del océano ¿estás mirando? ¿estás mirando? ¿estás mirando en el océano? ¿estás mirando? ¿no? ¿estás mirando la océano? ¿estás mirando la océano? donde es pacific, yo soy Viorel esta registración light este party porque está en agua no es como el escribirse como se nota trinunecare micruta sirena mi luna se vede de la ¡Gracias!